Ya tengo, Edwin Rodríguez, por favor, representante de nuestros contadores. Aquí tenemos el sobre con la determinación final del grado, señoras y señores. Ay, ahora sí, Fernando. En buen momento. ¿Verdad, no vamos más? Cuarta finalista es Juntos, Líndi García. Cuarta clase para mí, Juntos. Y la tercera finalista de la noche de hoy es Miss Isabela Amanda Díaz. Fuerte plazo para ellas. Y la segunda finalista lo es Miss Vega Baja, Merida Serrano. Y finalmente, amigos y amigos, entre estas dos candidatas están las que quieran dar el título de Miss Pundo de Puerto Rico 2009. Y Miss Pundo de Puerto Rico 2009 es... ¿Cuál será ella? Nosotros vamos al regreso de esta plaza convención. No se vayan, enseguida regresamos. No se repiten. No se repiten a Miss Pundo de Puerto Rico. ¡Mirida Serrano! ¡Gracias! ¡Gracias!